De inmediato conversamos con Tinedo Guía para saber la posición del Colegio Nacional de Periodistas con respecto a esta sentencia dictada en contra del director del diario El Correo del Carón. Bueno, lo primero que debo decir es que como institución seria, el Colegio Nacional de Periodistas y profundamente respetuoso del sistema democrático venezolano y de la libertad de expresión, el derecho a la opinión y la información, necesitamos tener la letra de la sentencia que dice esa sentencia para poder emitir una opinión seria. Es evidente que en estos últimos años, en estos 17 años, los medios de comunicación y los periodistas han sido o hemos sido muy agredidos. De ser cierta esta sentencia no es otra cosa que tratar de amedrentar a un medio de comunicación, a un editor de periódico o a los demás medios radioeléctricos y de prensa para que se sometan a una censura y a una autocensura innecesaria en un país democrático porque la ciudadanía merece el sacrificio y el esfuerzo de los equipos de investigación periodística para llevar la verdad que se esconde detrás de la noticia. Es necesario entonces que como institución seria tengamos en nuestra mano la sentencia para opinar con propiedad con relación a ella. ¿De qué manera pudiera comprometerse tanto el medio como sus trabajadores de ser cierta esta sentencia? Bueno, corren un grave riesgo porque entonces tendrían que dedicarse a misceláneas y dedicarse, qué te digo yo, a información de costura, de corticostura, de cómo se hace un crochet, etc. Lo importante está en que el periodista no puede bajar en ningún momento el deseo de servir a su gente, a su pueblo, a su patria venezolana y se le sirve buscando la verdad que está en la noticia. No hay otro camino sino buscar la verdad que se esconde en la noticia. Bien, eran palabras de Tiniedo Guía por parte del Colegio Nacional de Periodistas con respecto a la sentencia sobre el director del diario El Correo del Carónico.